12 personas entre adultos y niños se reportaban hasta el 24 de diciembre. Lastimosamente, tres nuevos ingresos ocurrieron entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Precisamente, tres menores quemados, precisamente por la manipulación de pólvora, con lo que suman 15 ya las personas que han sido víctimas de la manipulación de la pólvora solamente en el mes de diciembre. Veamos a continuación lo que nos dice el jefe de la sala de quemados, el doctor Carlos Flores. Sí, muy feliz año a todos los televidentes que nos están viendo. El día 31 y lo que es la madrugada del primero, recibimos tres, los últimos tres ingresos por quemaduras aquí en pediatría. El primero, pues Jonathan, un niño de 17 años de edad, el cual explotó un mortero en su mano, produciéndole una fractura a nivel de uno de los dedos de su mano derecha. El segundo, Justin, un paciente de 13 años de edad que también le explotó un mortero en su mano, procedente de la colonia Alto de San José, que sufrió una quemadura también por el estar y un mortero en su mano. Y el último, Robin, un niño de 10 años de edad, procedente de la Libertad Comayagua. Con esto, contabilizamos en el 2013, 15 pacientes quemados aquí que fueron admitidos o recibidos de las estadísticas del hospital Escuela, de los cuales 11 fueron niños y 4 adultos. De los adultos, pues uno, como todo el mundo sabe, lamentablemente murió y el otro perdió uno de sus ojos. En el caso de estos tres pacientes ingresados en las últimas horas, doctor, ¿cuál es el estado de salud en este momento de ellos? Bueno, todos ellos se encuentran estables. Uno está de manejo ambulatorio, el de la fractura, el cual está siendo manejado por parte, tanto de ortopedia, en primer lugar, por la fractura y de cirugía plástica. Posteriormente, los otros dos niños se encuentran ingresados, están estables y se mantendrán únicamente para antibióticos, hidroterapia y lo que es el manejo usual de las quemaduras. Doctor, en comparación con el año 2012, ¿cuál es la diferencia en cuanto a remisiones por quemaduras de pólvora en Navidad y también en fin de año? Bueno, lo que fue en comparación del año pasado, 2013, estamos hablando que hubieron cuatro quemados, uno de la ciudad capital y tres del interior. En el 2012 hubieron 16. Estamos asimilando los datos del año antepasado, donde hubieron 16 pacientes, pero eran cuatro del interior, cuatro de la capital, doce del interior. En este año se dieron vuelta, el año pasado se dieron vuelta todos los datos. Tenemos 15 pacientes, 11 de lo que son 12 de... No, tenemos 11 desde aquí de la ciudad capital, dos de La Paz y uno de Comayagua. Entonces hubo 16, 2012 y 15, 2013. Hubieron, correcto, en el 2013, el año pasado hubieron lo que fueron 15 pacientes, el año antepasado ya 2012 hubieron cuatro y al año anterior hubieron 16.